Hola, soy el Padre Víctor Salomón de Sacerdotes por la Vida, hoy por el Padre Frank Pavón en su comentario a la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Como posibles puntos de lanzamiento para la predicación sobre la santidad de la vida en Corpus Christi, les ofrezco el siguiente texto de nuestro folleto, El Compromiso Pro Vida es la Eucaristía. Nuestro compromiso con la defensa de nuestros hermanos y hermanas no nacidos está formada por nuestra fe en la Eucaristía como sacramento de fe, unidad, vida, culto y amor. La Eucaristía es un sacramento de fe. La hostia consagrada no se ve diferente después de la consagración que antes de la misma. Se ve, huele, se siente y sabe a pan. Solo uno de los cinco sentidos llega a la verdad. Como santo Tomás de Aquino, en Adoro te debo, te expresa, al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto. ¿Qué dice la audiencia fiel que se debe creer? Los oídos escuchan sus palabras. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre y la fe nos lleva más allá del velo de las apariencias. Los cristianos acostumbrados a ver más allá de las apariencias, el niño en el pesebre no se parece a Dios ni tampoco se parece al hombre en la cruz. Sin embargo, por la fe sabemos que él no es un mero hombre. La Biblia no tiene un especial esplendor destacándola de otros libros ni flota en el librero. Sin embargo, sabemos por la fe que es una forma única de la palabra de Dios. La Eucaristía parece ser pan y vino y sin embargo, por la fe decimos Señor mío y Dios mío al arrodillarnos en adoración. La misma dinámica de la fe que nos permite ver más allá de las apariencias en estos misterios, nos permite ver más allá de las apariencias en el prójimo. Podemos ver a las personas que nos rodean, la persona molesta o la persona fea o la persona que está inconsciente en una cama de hospital y podemos decir Cristo está allí también. Ahí está mi hermano, mi hermana, hecho a la misma imagen de Dios. Por la misma dinámica podemos mirar al niño no nacido y decir allí también está mi hermano, mi hermana. Igual indignidad y tan dignos de protección como cualquier otra persona. Algunas personas dicen que el niño en el vientre, sobre todo en las primeras etapas, es demasiado pequeño para ser tema de los derechos constitucionales. ¿Es la sagrada hostia demasiado pequeña para ser Dios, tan distinta a Él en apariencia para ser adorada? La misma, la más mínima partícula de la hostia es Cristo total. La fe eucarística es un poderoso antídoto contra la peligrosa noción de que el valor depende del tamaño. La eucaristía es también un sacramento de unidad. Cuando yo sea levantado de la tierra, dijo el Señor, atraeré a todos hacia mí. Juan 12.32 Él cumple esta promesa en la eucaristía que edifica la iglesia. La iglesia es signo y causa de la unidad de la familia humana. Imagine a toda la gente en todas partes del mundo que están recibiendo la comunión hoy. ¿Están todos recibiendo su propio Cristo personalizado a su medida? ¿No es más bien que cada uno está recibiendo al único Cristo? Por medio de este sacramento, Cristo el Señor, sentado gloriosamente en el cielo, está atrayendo a todos hacia sí. Sí, Él nos está atrayendo a sí mismo. Él está llegando a unos y a otros. San Pablo comenta sobre esto. Nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Primera carta a los Corintios 10.17 Cuando nos llamamos hermanos y hermanas, no estamos simplemente utilizando una metáfora que refleja vagamente lo que la unidad entre los hijos de los mismos padres. La unidad que tenemos en Cristo es más fuerte que la unidad de los hermanos y hermanas de sangre porque tenemos la sangre común, la sangre de Cristo. El resultado de la Eucaristía es que nos convertimos en uno y esto nos obliga a estar tan preocupados por los demás como por nuestros propios cuerpos. Imagina una persona que recibe la comunión, acepta la hostia, cuando el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, dice amén y luego le quita un pedazo, se lo devuelve al sacerdote y le dice excepto este pedazo padre. Esto es lo que la persona que rechaza a otras personas podría también hacer a recibir a Cristo. Hemos de recibir el Cristo total en todos sus miembros, a nuestros hermanos y hermanas, sea conveniente o inconveniente, deseado o no deseado. Como señala San Juan, Cristo debía morir para reunir en uno todos los hijos de Dios dispersos. El pecado dispersa, Cristo une. La palabra diabólico significa dividir en pedazos. Cristo vino para destruir las obras del diablo. Primera carta de Juan 3, 8. La Eucaristía edifica a la familia humana en Cristo que dice vengan a mí, aliméntense de mi cuerpo, conviértanse en mi cuerpo. El aborto es una dinámica inversa, dice vete, no tenemos espacio para ti, no hay tiempo para ti, no te deseamos, no tenemos ninguna responsabilidad contigo, quítate de nuestro camino. El aborto ataca la unidad de la familia humana dividiendo en pedazos la relación más fundamental entre dos personas, la madre y el niño. La Eucaristía como sacramento de unidad invierte la dinámica del aborto. La Eucaristía es el sacramento de la vida. Yo soy el pan de vida, el que coma de este pan vivirá para siempre, yo lo resucitaré en el último día. El sacrificio eucarístico es la acción misma de Cristo por la cual Él destruyó nuestra muerte y restauró nuestra vida. Cada vez que nos reunimos para este sacrificio, estamos celebrando la victoria de la vida sobre la muerte y por tanto sobre el aborto. El movimiento Pro Vida no es simplemente trabajar por la victoria, estamos trabajando desde la victoria, como dijo San Juan Pablo II en Denver en 1993. Cita, no tengan miedo, el resultado de la batalla por la vida ya está decidido, nuestro trabajo es aplicar la victoria ya establecida a cada faceta de nuestra sociedad, celebrar la Eucaristía es la fuente y la cumbre de dicho trabajo. Fin de la cita. La Eucaristía es el supremo acto de culto a Dios. Dos lecciones que cada persona necesita aprender son, primera, hay un Dios. Segunda, yo no soy Dios. La Eucaristía, como sacrificio perfecto, reconoce que Dios es Dios y que, en su derecho, recibir la obediencia de toda la creación. Sacramento, en uno de los prefacios, en número 3, el aborto, por el contrario, proclama que la elección de una madre es suprema. La libertad de elección se considera suficiente para justificar incluso el desmembramiento de un bebé. La elección divorciada de la verdad es la idolatría, es lo contrario al verdadero culto. Se pretende que la criatura es Dios. La verdadera libertad se encuentra solo en la sumisión a la verdad y a la voluntad de Dios. La verdadera libertad no es la capacidad de hacer lo que uno quiera, sino el poder de hacer lo que es correcto. La Eucaristía es, por último, el sacramento del amor. San Juan explica, así como hemos conocido el amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Cristo enseña, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Evangelio de San Juan 15.13 El mejor símbolo del amor no es el corazón, sino más bien el crucifijo. El aborto es exactamente lo contrario al amor. El amor dice, yo me sacrifico por el bien de la otra persona. El aborto dice, yo sacrifico a la otra persona por mi propio bien. En la Eucaristía vemos el significado del amor y recibimos el poder para vivirlo. Por otra parte, las mismas propias palabras que el Señor usa para enseñarnos el significado del amor son también utilizadas por aquellos que promueven el aborto. Este es mi cuerpo. Estas cuatro pequeñas palabras son dichas desde extremos opuestos del universo, con resultados totalmente opuestos. Cristo da su cuerpo para que otros puedan vivir. Los partidarios del aborto se aferran a sus propios cuerpos para que otros mueran. Cristo dice, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Esta es mi sangre derramada por ustedes. Estas son palabras de sacrificio. Estas son palabras de amor. En Washington DC en 1994, la madre Teresa de Calcuta dijo que combatimos el aborto cuando enseñamos a la madre lo que el amor realmente significa. Estar dispuestos a dar hasta que duela. Así que la madre que está pensando en el aborto debe ser ayudada a amar. Es decir, dar hasta que hiera sus planes o su tiempo libre para así respetar la vida de su hijo. Estas son palabras de la madre Teresa de Calcuta. Gustav Thibon ha dicho que el verdadero Dios transforma la violencia en sufrimiento, mientras que el falso Dios transforma el sufrimiento en la violencia. La mujer tentada a tener un aborto va a transformar su sufrimiento en violencia, a menos que ella permita que el amor la transforme y le haga entregarse. La Eucaristía da a ambas la lección y el poder. La mamá va a decir, este es mi cuerpo, mi sangre, mi vida entregada por ti, hijo mío. Todo aquel que quiera luchar contra el aborto tiene que decir lo mismo. Tenemos que ejercer la misma generosidad que le pedimos a las mamás. Debemos imitar los misterios que celebramos. Hagan esto en memoria mía. Aplica a todos nosotros en el sentido de que vamos a sufrir amorosamente con Cristo para que otros puedan vivir. Hemos de ser como para rayos en medio de esta terrible tormenta de violencia y destrucción y decir, sí, señor, estoy dispuesto a absorber parte de esta violencia y transformarla por amor en sufrimiento personal de manera que otros puedan vivir. Es verdad, la Eucaristía da el movimiento provida de sus órdenes de marcha. También proporciona la fuente de su energía, que es el amor. En verdad, si el movimiento provida no es un movimiento de amor, entonces no es nada en absoluto. Pero si el movimiento de amor, entonces nada lo va a detener, porque este apostolado por la vida es el amor más fuerte que la muerte, más fuerte incluso que el infierno. Cantar de los cantares, 8, versículo 6. Soy el padre Víctor Salomón, de Sacerdotes por la Vida. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si Dios nos da vida, hasta la próxima.